Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, estoy de vuelta ya y bueno, ya os contaré, bueno, me lo he pasado genial, no puedo decir otra cosa, todo el día en la playa y bueno, la verdad es que estoy triste de que se hayan acabado las vacaciones, pero bueno, a ver si en septiembre o por ahí me puedo ir otra vez y nada más. Y bueno, os voy a enseñar como primer vídeo, he elegido este, que es el vídeo de las compras que he hecho allí, tanto de rebajas como en tiendas normales, bueno, por así decir, perdonadme que esté tan trabada, tan nerviosa, siempre me suele pasar cuando llevo mucho tiempo sin grabar y vuelvo. Y bueno, sin más, os voy a empezar a enseñar las cositas. Bueno, en rebajas, en la tienda Klerz, compré este collar, aquí se puede ver bien, son piedras como rositas, así. Y bueno, es de estos dos baberos. Y es de tipo de collar el uso en invierno, me gusta con un jersey así alto, por encima del cuello de una camisa vaquera. Y bueno, valía 20 euros y yo me lo llevé por 3, así que. Y luego cogí otro igual, que bueno, este es el mío y este lo voy a sortear próximamente. Y bueno, 3 euros cada uno. En Primar, que estuve, pude ir al Primar del Centro Comercial Larios y compré estos calcetines, unos más, ¿sí? Y valían 2,50 y me costaron 1 euro. Así que está, me parece que está muy bien. Y lo último que compré en Primar, solo compré dos cositas, fue este vaquero, un vaquero pitillo. De tiro alto. Y ya está. En Highways. Y bueno, está bastante bien, costaba... Bueno, no sé... No tiene el precio que costaba, pero vamos, ponerle que unos 12 euros o así, y yo me lo llevé por 7 o por 6, por ahí. Estaba baratito. Luego, en una tienda que se llama Moda Zen, que es una tienda de chinos, me regaló mi madre este vestido. Bueno, no sé si se apreciará. Pero bueno, es así de encaje. En la cintura va más pegadito. Y bueno, es así. Un vestidito bastante sencillo, pero que la verdad es que he puesto que da muy bien. Tengo pensado varios outfits, que os pido mil disculpas por no haber hecho outfits allí. Grabé uno y tuvo mil y medio no me gusta, y yo creo que fue por la calidad que tenía, pero es que no tenía nada mejor. No pude hacerlo mejor, ya que la conexión a internet allí es pésima. Y solo tenía el móvil, y si no era con wifi no se subía en HD. Entonces pues, fatal. He estado sin grabar, y perdonadme que me seque, pero es que me caen los boterones. Horrible, o sea, he venido aquí a Madrid, y yo creo que hace más calor aquí que allí. O sea, sinceramente. Bueno, lo siguiente que compré fue este vestido. Que bueno, estaba bastante arrugado porque lo he sacado de la maleta. Y bueno, es que llegué ayer y nada más que quería dormir. Y hoy me he levantado y pues sigo con un agotamiento horrible. Pero bueno, digo, ya me voy a poner a grabar. Y yo pensaba, digo, me pongo tempranito, que son las 11 y 10. Bueno, tampoco es que sea temprano. Pero ya está aquí pegando el sol y estoy pasando un calor, pero vamos. Pero bueno, sigo con las cosas. Este vestido azul, que vale, tiene el escote ahí en pico. Es un poquito más largo por detrás que por delante. Y tiene la espalda descubierta. Y bueno, queda súper, súper bonito. Y también igual que el rojo en una tienda, por 6 euros. Lo último de ropa sí que me compré, bueno, penúltimo, pero tengo otro aquí. Fue en este pantalocito corto. Y me sorprendió porque sé que este pantalón, a ver que os lo enseñé bien. Lo tienen en Verska, si no me equivoco lo tienen porque yo lo he visto. Y bueno, y a mí me costó, ¿cuánto fue? 8,99 euros. Y bueno, me gustó el taco, la etiqueta, porque aún no lo he estrenado. Pero bueno, también hay que decir que es que me fui un mes. Y en el mes, o sea, no me... De la ropa que me lleve, yo sé que me lleve poca cosa, lo básico. Porque sé que me pasa siempre lo mismo. Que una vez estoy allí, siempre con el moño, aquí alto, la diadema. Y en bikini todo el día. Y ya está, porque no quiero otra cosa que playa, cuando estoy allí. Y bueno, el último que me compré, el último pantaloncito, fue este. Que me enamoré nada más verlo. Este. Que por un lado, la mitad del pantalón es de flores. Y la otra normal así con un rotito, rosita. Y bueno, pues es así. Y este me costó 12,99. 13 euros. En la misma tienda que compré el pantalón, para las que seáis a lo mejor de Torre del Mar. Y os interesa, es esta tienda. Pingo. Pingo. Y bueno, está ahí en esa calle. Calle del Mar 19. Y me compré unos botines, que sí, que ahora lo pienso. Y me dan un calor, que me muero. Pero para el precio que tenían, estaban genial. Y digo, bueno, bueno, se van a venir conmigo. Valían 18,98. 98. Y me costaron 6,99. 7 euros. Y bueno, es así un botín muy básico, de antes. Eso que se mete con la gomita. Y bueno, yo los vi y dije, bueno. Me los llevo. Porque por 7 euros, no... Vamos, que no vi ir descalza en invierno por 7 euros. En Pull&Bear, porque vamos, en trabajas de Pull&Bear, que fueron... Bueno, siguen estando, fueron. Vamos, cuando yo fui a por ellas, fue la semana pasada y siguen estando al mismo precio. Y en la web tienen, así que por si a alguien le interesa. Compré estas sneakers. Y bueno, me gustan bastante, son bastante cómodas, porque tienen la suela entera. No son esas que tienen... que van disminución. Entonces no notabas nada la cuña. Y bueno, valían 46 euros y me las llevé por 16. O sea, que está muy bien. Y la verdad es que el calzado de Pull&Bear, no lo... O sea, no voy a decir que el de otras tiendas sea peor, pero que el calzado de Pull&Bear tiene bastante buena calidad. Vamos, lo que yo he probado cuando me he comprado alguna zapatilla y eso... Está muy bien. Bueno, ¿con qué sigo? Estoy un poco así perdida. Bueno, voy a seguir con... Con la tienda casa. La otra vez que fui a Torre del Mar también fui a la tienda casa a comprarme la máquina de las... De las cake pops. Y alguna cosilla. Jo, perdón, de verdad. Pero es que tengo un calor. Y... Y esta vez también me pasé para ver qué había y... Y me llevé esto. Que es un transportador... Portador... Bueno, un... Porta cupcakes. Y me costó 9,99. Y cabe 24. Y bueno, esto es así, ¿vale? Se abre. Y tiene una bandejita para 12. Y luego quitas esta bandeja. Y otra para 12. Entonces me pareció que estaba muy bien. Por 10 euros. Ya que los he visto en muchas máquinas web. Por 40 euros o cosas así. Y la verdad es que... Que no. Que 10 euros sí pago. Pero 40 euros no. ¿Qué más os enseño? Bueno. Voy a enseñaros de Primor algunas cositas que compré. A ver cuánto tiempo llevo. 8 minutos. Deciros que estoy grabando con un móvil. Y bueno, a ver qué tal se ve. Espero que se vea bien. Ya que como no tengo el ordenador voy a tener que hacer subida desde el móvil. Bueno, en Primor he ido varias veces. Entonces, pues compré varias cosas. Es difícil no ir a Primor y volverse loco. Sobre todo los Primor de Málaga. Ya que, no sé. A mí me parece que no tienen las mismas cosas que tenemos en Madrid. Bueno, lo primero que compré fue este limpiador facial. Es un limpiador que en 3 minutos, pues, te limpio. Tiene árbol de té. Y bueno, es este. La marca es Beauty Fórmulas. No sé si llegarán a enfocar ahí. Sí, se verá. Y bueno, costaba 1,99 euros. Así que por 2 euros no lo dejé, la verdad. Compré esta que pone que es rejuvenecedora. Vamos, una mascarilla facial que tiene arcilla. Es para los polos obstruidos, imperfecciones, pieles grasas. Que es esta. También de la misma marca. Y también 1,99 euros. Luego compré estos dos productos. Que uno de ellos sí me ha dado tiempo a usarlo, pero otro no. Porque ahora os voy a contar lo que me ha pasado. Que lo he pasado bastante mal. Bueno, compré este. Que es de pepino. Es un gel limpiador. Bueno, refrescante y tonificante. Y bueno, es una textura así. Súper ligerita, la verdad. Y esta mascarilla. Que esta mascarilla de 3 minutos sí que la probé. Y la verdad es que sí que te refrescaba y eso. Contra los polos obstruidos, pues no noté nada. Pero bueno, no está mal para el precio que tenía. Luego compré estas perlas iluminadoras. No las había visto nunca. Y cuando llegué allí a Primor y iba a pagar en la caja, las vi colocadas. Y dije... Me llaman la atención. Son de una colección de Essence que se llama Me and my Ascreen. Que es esta. No sé si vosotros la habréis visto. Yo sé que allí fui el primer día. Además fue el día 1 de julio. Fue el día 1 de julio que fue cuando empezaban las rebajas. Y ese día mismo fui. Y los vi. Los compré que me costaban 3,99. Y no he vuelto a verlos en ningún lado. Así que no sé. De hecho tiene la de stamp, pero está ya nada más que quedan unas toallitas y 4 cosas. O sea que esto no queda. Y bueno, viene así. Y son unas perlas así de colores. Vale, se me han caído, pero bueno. No pasa nada. Unas perletas así. La verdad es que no noto que hagan nada. No es que las haya usado así, ¿no? Pero sí que las he estado toqueteando. He intentado hacer swatch. Y no sé. No noto diferencia entre la verde y la naranja. No sé, noto diferencia. Me parece que sí. Que son bonitas. Son así como muy luminosas. Pero no... Nada del otro mundo. O sea que si os esperáis que esto van a ser los meteoritos de Guerlain. No. ¿Vale? Que aunque se parezcan. Que por eso los cogí yo. Porque me recordaban bastante. No es un producto que recomiende. O sea, ahora pues cuando lo empiezo a usar con la brocha y eso. Pero no sé. Si ya de por sí al tocarlo no... Se va nada más a hacer así. Entonces si cuando te lo eches en la cara con un roce ya se ha quitado. Entonces no... No creo que merezcan la pena. ¿Qué más me falta? Bueno, enseñaros que estoy súper... Con un calor horrible. Bueno, sí. Os voy a enseñar, aunque sea una tontería. Tres peluches que conseguimos. Bueno, me consiguió mi novio en la feria. Que bueno, voy a cambiar de cuartos. Este lo voy a trasladar a la habitación de al lado. Porque es bastante más grande. Y bueno, tengo opción de bajar y subir la persiana. Ya que esta está rota y por eso me da todo el sol siempre. Y bueno, voy a poder apañarla bastante mejor. Así que mientras tanto pues seguiré pasando calor aquí. Y quiero colgar estos peluches en algún lado o en alguna mesa colocarlos. Porque me gustan mucho. Y ya está. Y bueno, uno es este. No sé si alguien los conocerá. ¿Vale? Son de Charuca. ¿O Charuca? Yo digo Charuca. Y bueno, este es el bebé... Está el bebé rosa. El azul y el amarillo. Y bueno, es así. Y bueno, este es uno. Y bueno, otro es este. Y bueno, para que veáis la etiqueta de la marca es esa. Charuca. Y me encantan. Me parecen súper, súper adorables. Y el último que tengo es este. Me falta uno para completar la colección. Bueno, porque los bebés, aunque sean de distinto color, a mí me parecen iguales. Así que me falta solo uno que tiene una fresa aquí arriba. Pero no lo pudimos conseguir ya. La verdad es que sí, que en la feria se pueden conseguir muchas cosas chulas. La verdad, muchos peluches. Pero ya una vez te emperras en los dardos y en explotar los globitos, la verdad es que te acabas dejando una pasta para al final no haber conseguido nada. Y bueno, os voy a enseñar también otra cosa. Claro, es que estoy sacando así las cosas como vienen. Porque ya lo digo, que llegué ayer y dije, bueno, antes de ponerme a colocarlo todo ya lo enseño. Y así lo voy guardando. Bueno, me regaló esto mi novio, que me encantó. Y vamos, el primer día que lo vi ya me gustaba, hasta que un día fue un falla y me dijo, elige uno. Y bueno, pues yo elegí este. Fijaos qué cosa más preciosa. Es que es precioso, yo no tengo, vamos, cómo describirlo. Y bueno, no me digáis, pues qué es eso. Es una casita de barro, vale, está hecha a mano, tiene el sello de hecha a mano. Y aquí detrás pues ponemos una vela. Y aquí arriba, bueno, la vela hace que se ilumine la casa por las ventanas. Y aquí arriba podemos echar esencia, de las esencias para quemar. O poner un conito de incienso o palitos, lo que sea. Ya que esto está, está cerrada la chimenea, vale, y ahí le llega el calor y entonces, pues, pues eso. Y nada, súper contenta porque me encanta. Tengo muchas ganas de probarla con alguna esencia. Ojo, os digo que llegué ayer y no me ha dado tiempo a nada. Y ahora, bueno, ahora os voy a contar el problema que he tenido estando allí. Me salieron, pero, un montón de granos. Bueno, tampoco voy a ser aquí exagerada. Pero ya estando aquí me estaban empezando a salir del calor porque, como veis, es que no paro de sudar. Es que no paro, no... Yo de verdad pido mil disculpas por estarme todo el rato secando la cara, pero es que no, no puedo. No paro de sudar por la cara. O sea, de verdad, por otra parte del cuerpo no sudo, pero por la cara es horrible. Y bueno, pues me empezaron a salir un montón de... Es que no eran granos en sí gordos, ¿vale? Eran espinillas de estas con el que tienen ya su cabeza y todo. Y entonces se me empezó a llenar todo esto de aquí, que todavía yo creo que se nota. Si me acerco, si lo veis, que se nota. Y bueno, todos los dos lados, por aquí... Aquí todavía tengo una marca ya. Y bueno, empecé a echarme eso de arcilla, a ponerme la mascarilla... Todos los productos que me llevé para cuidarme la cara eran sin grasa, el maquillaje sin grasa... Todo, ¿vale? Allí no me he estado maquillando nada de nada, eso sí que tengo que decirlo también. A lo mucho alguna noche BB Cream. Creo que me llevé BB Cream para piel grasa. Y bueno, horrible, ¿vale? Cada vez me salían más. Y ya, sinceramente, estaba desesperada. Empecé comprándome una crema, que bueno, ya os la enseñaré porque, claro, lo tengo todo súper guardadito. Una crema de la marca Aven. Y esa crema era para el sol, pero para pieles mixtas, normales y mixtas, ¿no? Entonces, bueno, me la empecé a echar y yo notaba que me seguían saliendo y digo... No puede ser, ¿qué me está pasando en la cara? Y bueno, entonces ya desesperadamente fui a la farmacia otra vez. Me compré una que era para pieles con tendencia azneica. De la gama Cleanance, ¿vale? Que es la gama que tiene Aven. Y bueno, esa sí me ha ido mejor para el sol. Sí que lo tengo que decir que notaba pues la piel súper lisa, matificaba un poquito. Que ya era otra cosa diferente, la verdad. Pero es que yo estaba yo desesperada. Me estaban saliendo un montonazo y me estuve informando por internet y vi que la Roche Posay tenía bastante... Una gama que se llama Effaclar. Y que iba muy bien. Entonces me lancé a la farmacia con la visa en la mano. Y lo puse en Twitter, creo, la foto. Y mira, me dolió muchísimo... Bueno, mirad, me dolió muchísimo la inversión porque fue una pasta. Pero sí que ahora estoy notando mejoría. O sea, bueno, ahora. Después de... A los tres o cuatro días ya estaba notando diferencia. Y digo, bueno... Entonces es que ha merecido la pena. De hecho, bueno, tengo varias cosas así que lo metí todo en la bolsa esta. Porque no quería llevarlo todo junto por si se me derramaba algo. Porque vamos, tampoco es que sea unos precios carísimos, carísimos. Pero sí que... Sí que duelen. O sea, no es lo mismo que me compro una crema... Yo que sé. De Essence. A comprarte esto en la farmacia. Eh... Bueno. Voy a empezar. Con la colección. Ah, que tengo un par de cosillas también que enseñarles más. Eh, bueno. Lo primero que me compré fue esto, ¿vale? Que es un agua limpiadora. Que es con lo que me estoy desmaquillando todos los días. Bueno, con lo que me he ido desmaquillando. Es de la gama Cleanance. Y bueno, es una loción limpiadora. Viene en 400 mililitros y costaba unos 13 euros. Pero tener mucho cuidado. Y digo cuidado así alarmante y todo. Porque en una farmacia me pidieron 13. Y yo sabía que estaba entre 12 y 15. Según había leído por internet. Pero hasta que lo encontré en una... En las demás me empezaron a decir que 19,50 o algo así. O sea, que es que es una pasada la diferencia de precios que puede haber de un lado a otro. Y bueno, ese producto va muy bien. Eh, desmaquilla perfectamente. O sea, vamos, también os digo, como os he dicho, no me he maquillado mucho. Pero no sé. Y se nota que te limpia en profundidad. Está muy bien. Eh, siguiente. Eh, estoy usando este desmaquillante de ojos. Que también es de Aden. Es un desmaquillante de ojos muy, muy suave. Es para ojos irritados y cosas de esas. Y a mí con la playa pues se me irritaban bastante. Y para ojos que lleven lentillas. Y bueno, pues va muy bien. Eso sí, como veis es una textura así muy extraña, muy gelatinosa. Una cosa que no me gusta es el olor que tiene. Huele como a vino. Yo qué sé. No me gusta nada como huele. Vamos, no sé si lleva perfume. No, no lleva perfume. Pero vamos, es que si lleva perfume ya es para matarles. Por haber puesto ese perfume tan horrible. Y bueno, este desmaquillante lo compré ayer. O antes de ayer creo. No fue antes de ayer. Pero vamos, que... Te lo compré en Primor y me costó 8,95. Porque le digo para si lo queréis encontrar. Eh... Por dónde iba. Y bueno, en la... Esto es que lo compré de la marca Aven, ¿vale? Qué trabada estoy de verdad. Este vídeo va a tener un montón de no me gusta. Pero lo siento mucho. Es que acabo de llegar y no... No me hago a la cámara. Voy con la gama Effaclar. Empecé usando... Me compré este... Este producto, ¿vale? El Effaclar. Que es el gel limpiador purificante para pieles grasas. No contiene jabón. Es este. Es una textura muy gelatinosa. Con un agua... Yo me echo una... Una gotita en la mano. Y froto con agua. Y cuando sale la espuma me paso la espuma por la cara. Y ya está. Y me enjuago. Me seco con la toalla toquecitos. Y ya está. Va muy bien. No es nada, nada agresivo con la piel. Ni te deja la sensación de tirante. A mí me dijo la... La farmacéutica que iba a notar a lo mejor una sensación de la piel tirante. Y que me iba a pedir enseguida a echarme la crema. Y lo cierto es que no. Que no me lo está pidiendo. Pero bueno. Igualmente me lo he hecho porque es el tratamiento. Este pack que venía junto con la Effaclar Duo. Que este es el tratamiento antiimperfecciones corrector y desincrustante. Este es el que estoy usando ahora. Va muy bien. Y las dos cosas valían 20 y 25 creo. Pero sí que lo he visto en Primor por 20. Por eso os digo que miréis mucho. Que yo era por ya desesperación de me voy a la farmacia y que me den lo que sea ya porque me da algo. Entonces ese pack salía bien de precio. O sea sale bien de precio en Primor. Luego estoy usando el tónico a astringente. Mi cruxfoliante. Este la alocionada a astringente. Este valía 13 euros. Y bueno es que creo que os lo voy a enseñar así más o menos para orientaros en los precios. Y os voy a hacer un vídeo específico para el cuidado de la piel grasa. Porque yo ahora es cuando estoy aprendiendo a cuidarme la piel. Suena mal lo sé pero ante todo sinceridad y me estoy dando cuenta pues que es así. Compré el corrector localizado para ilusiones cutáneas. Para cuando te salen granitos. Es el efacler AI. Y este es para cuando te sale el típico grano del ciclo menstrual. Que lo tienes aquí. Pues te lo echas encima y lo dejas que... Lo vas secando poco a poco ¿vale? Y previene las marcas. También... Ah este cuesta unos 10 euros. 9 o 10 euros. En Primor. Luego compré este pack. Porque la verdad es que venía muy bien. Y no sé cuánto... Valía 23. 23 euros. Y es la hidrafase. Que pone hidratación intensiva de larga duración. Y además tiene protección uva. Entonces la chica de la farmacia me dijo que primero me limpiara con el gel. Luego me aplicara el tónico. Y si iba a salir a la calle por la mañana me echara esta. Porque no aporta nada de grasa. Pero me aporta protección. Y bueno venía la regalo este pack. Que es de los 100 años de la Roche Posay. Y viene un bote de agua termal. Y la... La BB Cream. Que se me va a la cabeza. Que es la... El maquillaje que he estado usando. Por último. Esto también lo he comprado recientemente allí. Es el Effacler Cut. Que pone tratamiento de renovación de piel grasa antidecidiva. Este lo quiero empezar a usar en invierno. Porque hace un efecto microsfoliante también. Que te va renovando las capas de la piel. Y pues quiero esperar. Porque claro con el sol. La piel se queda mucho más sensible. Y si aunque te eches un factor. Que es el que me he hecho yo. Un factor 50. Un factor 30. No me arriesgo. Entonces prefiero esperar. Como estoy con el otro tratamiento. Me espero. Y este valía en Primor. 10,95. Atentas también con este. Porque el mismo día. Por la mañana. Pregunté en una farmacia y valía 18 euros. Y bueno. Os voy a enseñar por último. Que también compré ayer. ¿Ayer fue? No. Antes de ayer. En Primor. Que me hizo muchísima ilusión. O sea. No me lo podía casi ni creer. De la ilusión que tenía yo encima. Porque. No sé. Estuve para comprar el desmaquillante. Y de repente vi la paleta esta. De Slip. De la colección Candy. La Candy Collection. Y bueno. No la voy a abrir ni nada. La voy a enseñar. En un vídeo próximamente. Ya que tengo muchísimos. Muchísimos vídeos en mente. Muchísimas ganas. Que os he hecho un montonazo de menos. ¿No? No sé si vosotros me habéis echado de menos a mí. Pero yo. Os digo que a vosotros sí. Y bueno. Valía 10 euros. Así que. Total. Me la pensaba comprar por internet. Pero bueno. Pues ya teniéndola ahí a mano. Para que voy a gastar en gastos de envío. ¿No? Y bueno. Lo último que compré. Fueron. El. Fue. El. Iluminador de Deval. Este. El Low Manisse. Mary Low Manisse. Que es este. Y bueno. Estoy súper súper contenta. Porque me costó. No sé cuánto soldará. Sol. Ay de verdad. No sé cuánto suele costar. Pero ahí me costó 11.95. Y bueno. Me encanta. Es un. Es un color. Preciosísimo. Y bueno. Es así. Y no sé. Yo. No. No se aprecia el brillo. Vamos. Luego. Lo estuve probando en la mano. Y eso. Y me encantó. Así que. Me lo llevé. Fueron como. Como los dos caprichos del último día. Y bueno. Ya está. Creo que ahí no se me olvida nada. No sé. Si se me olvida algo. Pues ya lo veréis en otro vídeo. Porque sabéis que voy a seguir aquí. Grabando. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y disculpad. Mil disculpas de verdad. Por todo el. Trabamiento este que tengo. Porque. Bueno. Se me irá pasando mientras vaya grabando. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.